John Faust que está defendiendo el arco de nuestra izquierda aquí en zona de cabina Mientras que el guardamita Johnny De Silva hace lo propio del arco de la derecha Con casaca de color gris con Johnny Vegas totalmente negros para el guardamita pandense Que defiende el arco de Albion La pelota no va a estar dando oriental de pierna derecha largo potente Le va quedando ahora para Sotrulo Le va a jugar medio para Caetano Centro izquierdo, le va a entrar la cabeza para un lado, para el otro va Caetano Hace una pausa en el partido, ya tempranito en el encuentro Amaga espera que pase Jefferson Moreira Pasó nomás el centro de Jefferson, primer paro El rebote pide el mano, desestima y está ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gol! ¡Gol Paiva! ¡Gol de oriental! ¡Lo hizo Cristian Paiva! ¡Madrugo oriental de La Paz en el primer tiempo! Contra el sector zurdo Se la dieron la pelota bien sorbida a Caetano Que hizo la pausa Esperó que llegara Jefferson Moreira Y con el centro preciso Para que en el centro me larga Después de una serie de rebotes ¡Cristian Paiva! ¡Reviente la garganta! ¡Vergente de La Paz! ¡Un minuto y medio de arrancado el fútbol! ¡Oriental 1! ¡Ardion 0! ¡Cristian Paiva! ¡El grito sagrado! ¡Martín Guerreiro! ¡El relator con el más alto nivel! ¡Madrugón en el partido de Oriental de La Paz Aquí en Jardines del Hipódromo! Maxi Caetano La ideó por el sector izquierdo Jefferson Moreira Pasando al ataque La ejecutó Y la terminó Cristian Paiva Que no pudo En primera instancia Pero en el rebote Estuvo atento Para ganarle la posición A Federico Platero Y volver a rematar Para dejar sin chances A Johnny La Silva Y poner el primer tanto del partido Y usted lo vive por www.vilacenso.com Por nuestra app Y por la 10 10 a M Y acá para para que se viene Antonio Sosa Este empate Sosa 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 Gol 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 Golden Cea Gol 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 De Albion Apareció el argentino Apareció Alain Bonan Cea Un gran pase Una gran asistencia Así es Escuché bien del golero De Johnny La Silva El pandense Se afirmó en la pierna derecha En el tiro libre Para jugar large la pelota para encontrar dormido el fondo de Oriental, lo pasó la pelota Matías Silveira, y Borancea que ya vio el guiño de Da Silva pico en diagonal, en el mano a mano con el elgado guardabita, nada que hacer para Faust, y en 20 minutos de primer tiempo empate, ahora se quiere ser el pionero, al vio en uno Oriental de La Paz, uno el argentino, Alan Borancea el grito sagrado Martínez Guerreiro el relator con el más alto nivel, increíble e imperdonable el error de la defensa del conjunto de Oriental de La Paz para el empate del equipo local pelotazo largo, sin pena ni gloria de Johnny Da Silva para salir del fondo, se durmió toda la defensa del conjunto paseño, la pelota los terminó superando por encima, y ahí estaba el número 7, Borancea el hombre que más había querido en la delantera de Albion y que ya había tenido alguna circunstancia para marcar, solo tuvo que enfilar hacia el arco, mirar fijo a John Faust y definir al palo izquierdo del arquero, del conjunto de Oriental para poner el empate y usted lo vive por www.elascenso.com por nuestra app y por la 10 10 AM Cachi con la pelota la jugó para Martín Correa y Bacachimba termina perdiendo la acción engancha de Ávila termina perdiendo el lateral derecho que la extrataba por izquierda la jugó nuevamente para Caetano, Caetano para Noé Noé de frente a otra vez la pelota para que la reviente de pierna derecha sacando Matías Silvera para adelante para nadie la perdió y ahora se viene Alguien con la pelota en la mitad de la cancha Jiménez, el Marela plantó Bambera también parida que la recuperó para Álvila le termina quedando perdón para Oriental le quedó para Tabárez Tabárez para Caetano Caetano con la pelota que lo ha sentido Tabárez gran pase de Caetano el cabezazo goooooool trasante goooooool de Oriental de La Paz una juguera bárbara cayó Tabárez que es el hombre que arma el fútbol y apareció Maximiliano Caetano que en esa pierna zurda levanta un centro bárbaro para dejárselo en la cabeza atrasante un centro milimétrico para que con el golpe de cabeza atrasante Armando por arriba del arquero dejando seguidas un doyón y la silba y en 11 minutos del segundo tiempo vuelva a poner en ventaja al equipo celeste Oriental de La Paz 2 Albion 1 el número 3 Gianfranco atrasante el grito se haganado Martín Guerreiro el relator con el más alto nivel un verdadero golazo del celeste paseño jugada que arranca con una presión feroz en la mitad de la cancha de Marcelo Tabárez la pelota le quedó a Maxi Caetano que colocó por encima de la defensa un centro realmente exquisito para que Gianfranco atrasante entrando como una tromba por el segundo palo solo tenga que pegar con la cabeza con su parietal izquierdo para colocar el balón por encima del arquero John y la silba y colocar el segundo y usted lo vive por www.elascenso.com por nuestra app y por la 10 10 AM bueno gol centro con Caguay 2006 trabajamos en el tratamiento de hechos y drogas de uso social autorizada para que se vean oriental el remate de pierna derecha venga en el palo Tabárez está gol Tabárez gol de oriental Marcelo Tabárez la jugada contra el sector de dicho la íbano toda fue toda la del número 30 de Matías Niñez que le pegó de pierna derecha pegó en el palo y en el verti sobre el área chica iba el trotecito el futbolista Tabárez solamente empujó la pelota para desencadenar el tercer grito sagreado para ampliar la diferencia para sacar dos gols de ventaja para que en 21 minutos de este segundo tiempo diga todo aquí en Jardín del Hipódromo que orienta el 3 Albion 1 el 11 el maestro el que hace jugar Marcelo Tabárez el grito es ayudado Martín Guerreiro el relator con el más alto nivel se armó toda la jugada para él por el sector derecho Matías Núñez cuando el desenlace pedía el premio para el número 30 que remató cruzado de buena manera y que encontró a Johnny da Silva y después al palo aparece Marcelo Tabárez para dar el golpe final para colocar el tercer tanto del conjunto de Oriental y también para regocijarse individualmente porque fue seguramente uno de los mejores futbolistas del equipo paseño en lo que va del partido se cansó de asistir a sus compañeros de intentar colocar un tanto con remates de larga distancia y lo paradójico que es el fútbol que termina marcando debajo del arco y usted lo vive por www.elascenso.com por nuestra A y por la 10 10 a M y acá se viene Marcelo Tabárez para Núñez lo grito lo grito lo grito lo grito está Núñez al medio Tabárez lo grito lo grito lo grito lo grito gol 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 La puso lejos del alcance de Johnny La Silva Para el segundo de su cosecha Para el cuarto colectivo 27 minutos del segundo tiempo Se empieza a bajar la cortina En Jardines del Hipódromo Oriental 4, Albion 1 Otra vez Marcelo Tavares El grito sagrado Martín Guerreiro El relator Con el más alto nivel Ya nos quedan calificativos Para Marcelo Tavares Enorme partido del número 11 Él arranca la jugada Él pone de cara el gol A Matías Núñez Que no puede controlar con claridad Y que la pelota le queda un poco alta Para definir de primera Pero ahí estaba el número 11 El mejor jugador del partido Hasta el momento Para hacer asistencia Del número 30 Que lo vio, colocó la pelota atrás Y el pelado solo tuvo que definir Con su pierna zurda Al palo más lejano De Johnny Da Silva Que nada pudo hacer Para colocar el 4-1 Y usted lo vio por www.ilascenso.com Por nuestra app y por la 10 10 AM Acá se viene ante tu nuevo garra Se venía con todo Oriental Un gran cierre De Jim Morris en Barilla Pero ahora la pelota la toma otra vez Oriental Sector derecho Va buscando el quinto En centro del área El pez de cabeza ¡Gol! ¡Gol! ¡Umpierrez! ¡Gol! De Oriental de La Paz El centro bien ubicado Contra el sector derecho De Anistos del Río Encontró Facundo Un piérrez Entre el área grande Y el área chica Donde tiene que estar El centro de Ampero Y en 36 minutos Del segundo tiempo Líquida todo En jardines En el hipódromo Oriental 5 Albion 1 El recién ingresado Facundo Un piérrez El grito sagrado Martín Guerreiro El relator Con el más alto nivel Y cuando hablábamos De la superioridad De Oriental de La Paz En el resultado Y en el juego Cuando decíamos Que Albion No tenía reacción Que los cambios No habían modificado Prácticamente nada Llega el golpe de gracia Para el conjunto local Gran jugada Por el sector derecho Del ataque de Santiago de Ávila Que llegó al fondo Tiró un centro perfecto Para que entre El recién ingresado Justamente Facundo Un piérrez En el equipo de Oriental Y conecte un cabezazo Perfecto Que dejó sin nada Para hacer a Johnny Da Silva Y usted lo vive Por www.elascenso.com Por nuestra app Y por la 10 10 AM Con la perosa Leandro Paz